Hola, soy Mariluz, os estoy contando la historia de España de la EBAU. Vamos por el tema 8. Espero que os hayáis visto los vídeos anteriores. Y ahora hablamos de los objetivos, explicamos los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855. Bien, en algunas de las nociones nos vamos a repetir de lo que hemos dicho otras veces, pero tenemos que hacerlo así. España durante el siglo XIX, en España se pretendió llevar a cabo, como en otros países de Europa, el proceso de la revolución industrial, que debería de transformar la vieja estructura económica del antiguo régimen, que era socialmente agraria, por otra más moderna basada en la industria y el comercio. Para ello se siguió el ejemplo ya consolidado en otros países de Europa, como Gran Bretaña, Bélgica, Francia o Alemania, cuyas redes ferroviarias estaban revolucionando no únicamente los transportes, sino también la economía en su conjunto, al facilitar los intercambios y potenciar la industria siderometalúrgica. El objetivo de la Ley General de Ferrocarriles. La primera línea que se creó de ferrocarriles fue en el año 1848, entre Barcelona y Matarón, pero hasta 1855 fueron escasos los tramos construidos. En 1848 el primer ferrocarril fue cuando ya estaba reinando Isabel II y en el gobierno de Narváez, que era moderado, aunque el verdadero impulso se hizo en los años de 1854 a 1856, que era el bienio progresista de Espartero, y cuando tuvo también lugar la desamortización de Madoz, el mismo año. Bien, fue esta Ley General de Ferrocarriles de 1855 la que impulsó la construcción de la red viaria básica, que era uno de los principales objetivos de los progresistas del gobierno de Espartero. ¿Y los objetivos de esta ley, de la Ley General de Ferrocarriles de 1855, cuáles eran? Activar la economía nacional, utilizando un medio de transporte más moderno y mecanizado, que era el ferrocarril. No tener que andar yendo en carros repartiendo naranjas, como en esta foto, ¿vale? Bien, por lo menos algo habríamos avanzado. Crear un mercado nacional por medio de una red de ferrocarriles que pudieran llevar las mercancías de un lugar a otro de la península, en cuestión de días. Invertir el capital excedente que se había generado en las últimas décadas, aunque no había mucho capital, que digamos. Y desarrollar una industria nacional gracias a la demanda que generaba el tendido eléctrico. Bien, en definitiva, el objetivo de la ley era ofrecer un medio de transporte barato que estimulara la creación de industria ante la facilidad de los intercambios, ¿vale? Tanto de bienes como de personas. La ley propiciaba la creación de sociedades anónimas ferroviarias que se encargarían de la construcción y explotación de los diferentes tramos de red. Asimismo, preveía el pago de subvenciones e incluso permitía la importación de materiales ferroviarios. El resultado fue un rápido ritmo de construcción en los primeros diez años, hasta la crisis de 1866, debido fundamentalmente a la afluencia de los capitales extranjeros, de tecnología y material extranjero, ¿vale? Así os queda en 1880, fijaros la diferencia de todo lo que se había construido de la red ferroviaria. Y aquí vemos también la evolución. Si os fijáis en el mapa, empezamos, que esto se inició a mediados del siglo, 1850, ¿vale? Mirad, tenemos en 1850 la longitud en kilómetros abiertos, ¿vale? Pues tenemos aquí en 1828 kilómetros de vía ferrea abierto. Llegamos al año 1900 y tenemos 11.040 kilómetros de ferrocarril, ¿vale? Lo que supone el avance tan importante que se consiguió en 50 años, ¿eh? Y esta es la foto de un ferrocarril del siglo XIX. Bien, las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855, las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles fueron algunas positivas y otras negativas. Otras no tanto positivas, ¿vale? De las positivas, ¿qué tenemos? Que el ferrocarril aumentó la carga transportada entre 1870 y 1900. De 3.000 millones de toneladas pasamos a 16.000 millones de toneladas que se podían transportar. Por esta, por lo que creció la red ferroviaria que pasamos de kilómetros, de 28 kilómetros de red ferroviaria que había en 1850, a 11.040 kilómetros en 1900, ¿vale? Como se ve en el gráfico. Bien, esto revolucionó las comunicaciones, creó un mercado nacional y ayudó a desarrollar una incipiente industria. Pero, a pesar de los fallos de la construcción del ferrocarril, este tuvo efectos positivos en la economía para facilitar el transporte de personas y bienes, contribuyó a la exportación y articuló el mercado interior. Esto fomentó, sobre todo, la industria sidrometalúrgica, las comunicaciones, el comercio y el desarrollo de productos agrícolas. Pero el ferrocarril fue motor de la integración del país, de los intercambios, de nuevos mercados. Indudablemente modificó las formas de vida favoreciendo la movilidad de la población. Eso es indudable, ¿vale? Hay una mejora, ¿no? Una evolución. Bien, entre las negativas de este proceso, ¿cuáles son? Pues que la cesión de las concesiones se otorgaron a compañías extranjeras que importaban el material ferroviario, por lo que la construcción de la red española apenas estimuló la industria siderúrgica nacional, a diferenciar lo que ocurría en otros países, que la red de ferrocarriles de otros países se construyó con los productos nacionales. Pero en España no, en España se importaron, se construyó con capital extranjero y se importaron esos materiales de esos países. Así mismo había escaso, por tanto, escaso capital privado español. Y también es verdad que el escaso capital que había de España sí que se invirtió algo en los ferrocarriles, pero la industria poco, con lo cual se creó un Estado, se creó un medio de transporte moderno, pero un país que apenas había mercancías que transportar. Por ello, muchas compañías que intentaban haber recuperado la inversión de este medio de transporte, vieron que quebraron porque no conseguían beneficios. Y eso fue arrastrado, arrastraron con su caída, a bancos y sociedades de créditos que les habían financiado. Por otro lado, también la estructura radial de la red con el centro en la capital de España, en Madrid, respondió también a un deseo político de descentralización. Y eso no era tan práctico. Y también hay que tener en cuenta que la mayor anchura de los carriles españoles era un problema técnico que teníamos que superar cuando... Ah, debido al problema técnico de superar la dificilografía española, también dificultó el comercio con Europa porque esos carriles eran más anchos que los carriles que se utilizaban en el resto de Europa y había que hacer un trasbordo, ¿vale? Era necesario un trasbordo de las mercancías al llegar a la frontera, por esa difícil anchura de la vía. Bien. Además, el Estado había ofrecido subvenciones por kilómetro de vía construido, con lo cual los trazados muchas veces se planificaban más por la subvención que iban a recibir que por la eficacia de la línea. Bien, todos ellos son razones que explican de alguna manera que aunque hubo una ley general de ferrocarriles, que el esfuerzo fue bueno, fue positivo, pero que no fue lo suficiente para conseguir que en este siglo por lo menos se llevara a cabo una verdadera revolución industrial en el país. Y aquí concluye esta pregunta. Y aquí concluye esta pregunta.